Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 27 de abril y este es el episodio 397 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. NXT es sin duda alguna una marca de desarrollo y creo que así hay que analizarla. La semana pasada hablábamos de lo que para mí fue un muy mal show en líneas generales, absolutamente inconexo, con luchadores que estaban en múltiples historias y por tanto con muy poquito foco en líneas generales, con un público completamente perdido y que no sabía hacia dónde iba. Y en este caso lo que tenemos es concisión, al menos, recuperar esa senda no del éxito pero por lo menos de la evolución, del desarrollo, que es aquí a lo que viene WWE, a desarrollar a superestrellas, a tener a talento incipiente, sobre todo a ver quién puede estar capacitado para llegar al roster principal eventualmente. Y es un buen show que nos muestra precisamente todo eso, en especial por dos puntos focales interesantes, incluso se pondría a extender a un tercero. El primero, sin duda, es el tema de las leyendas o de los luchadores ya establecidos o asentados en el roster principal. Hablamos de una Natalia que tiene una historia con Cora Jade, pero que también, de paso, puede ayudar a luchadoras que lo necesitan, como Last Legend y Nikita Lions. Son luchadoras que pueden tener presencia. Last Legend es una luchadora alta, que viene de la Women NBA, que viene del baloncesto. Es una luchadora alta que, además, en su viaje a NXT UK y en su vuelta se ha visto como está mucho mejor físicamente, se le ve mucho más definida, pero todavía necesita, vamos, muchos minutos también en el cuadrilátero. ¿Le puede ayudar Natalia? A ello. De hecho, lo vamos a tener la semana que viene, en Spring Breaking, este equipo con Natalia, contra Nikita Lions y Cora Jade, dos luchadoras que también necesitan bastante recorrido en el cuadrilátero. Si puede estar ahí Natalia, como esa luchadora, como esa peonza que vaya girando y a poder ser dándole alguna que otra instrucción, estilo metrónomo, alguna que otra luchadora, pues adelante con ello. Y esto me parece realmente interesante. Lo mismo pasa también con los Viking Riders. Los Viking Riders se enfrentan a Idris Enofé y también a Malik Blade y esto les beneficia muchísimo porque es un buen combate que, además, les permite entender muchos de los mecanismos que se utilizan en WWE en los enfrentamientos. Además, pueden ser ciertamente mentores de estos luchadores y, ya que estamos, te produce ese sentimiento de nostalgia, que es la sensación un poco de que vuelven luchadores de épocas doradas de NXT. Los Viking Riders como World Raiders eran luchadores increíbles en NXT Black & Gold. Si vienen aquí y pueden utilizar ese conocimiento y esas capacidades para enseñar al talento que viene de abajo, pues adelante con ello. Y el segundo factor es el del desarrollo de superestrellas. Como decíamos, tres en extensión, pero este segundo es el desarrollo de superestrellas mediante diferentes mecanismos. Tenemos el NXT Breakout Tournament por un lado y esa tercera pata que sería ya un poquito más apartada, Roxanne Pérez. Roxanne Pérez es una luchadora que llega aquí y viene a comerse el mundo. Veinte añitos, bebe de la escuela de AJ Lee y de Paige. Además, es gran fan de ambas. Es una luchadora que quiere estar en WWE. Sus sueños es estar en WWE y eso se nota. Está contenta de estar aquí y, sobre todo, es una luchadora que aprende muy rápido. Es una luchadora que va en ascenso meteórico, excampeona de Ring of Honor, sabe hacia dónde va y sabe qué tiene que hacer para lograrlo. Y eso es la mayor virtud que tiene ahora mismo Roxy, que además también es una luchadora muy sólida, tanto en el micro como en el personaje, como en la lucha libre. Con lo cual yo le auguro un muy buen futuro a Roxanne Pérez, conocida anteriormente como Roxy. Y en cuanto a los diferentes formatos y demás, la presentación de un NXT Breakout Tournament Femenino, que se confirma ayer por primera vez en la historia, es sin duda uno de los mejores movimientos que ha hecho NXT 2.0 en los últimos tiempos. Necesitan empaque la división femenina y lo necesitan ya. Y este es un buen momento para hacerlo. Además, tienen a ciertas luchadoras que vienen de abajo, tanto del Performance Center como de NXT Level Up, que son luchadoras que además tienen algunas empaque y sobre todo algunas tienen futuro, otras evidentemente menos, pero por supuesto están aquí para desarrollarse. Y tenemos el caso de Last Legend, que ya va a participar, lo ha confirmado. Como decíamos, absolutamente necesario que así sea, porque tiene que mejorar mucho en el ring. Tenemos a Ariana Grace, que también va a participar y va a ser otra de las ocho participantes de este torneo. En las Indies era Bianca Carelli, es la hija de Santino Marella, 26 añitos. Estuvo hace poco en NWA Empower. Vamos a verla pelear esta semana en NXT Level Up, debutando en WWE. Tienes a Sloane Jacobs, conocida como Notorious Mimi de las Independientes. 19 añitos, peleó el año pasado en All Elite Wrestling Dark. Tiene un estilo muy particular, bastante de striking. Es una luchadora que encaja bastante bien en lo que busca, tanto físicamente como luchísticamente WWE y ha peleado un par de veces en derrota, pero es interesante y yo con la que me quedo de momento es con Kiana James, que la conocíamos como Kayla Inley, que viene del mundo del cheerleading, pero sobre todo es una luchadora que es muy alta, que es muy corpulenta, tiene mucha fuerza, ha estado en NXT Level Up y en NXT 2.0 en varias ocasiones y es una luchadora que puede decirnos grandes cosas. Así que yo estaría atento a este NXT Breakout Tournament femenino, porque se pueden presentar luchadoras que quizá no conoce el aficionado medio, el espectador medio, pero que pueden ser muy interesantes de cara al futuro. Ya hemos visto cómo se han seguido desarrollando superestrellas de la talla de Fallon Hellley, por ejemplo. Tenemos a Ivy Nile, que estuvo hace poquito en las grabaciones de NXT UK, también desarrollando esa capacidad luchística. Tenemos a Electra López, que tiene un combate aquí, aunque sea múltiple, tiene un combate aquí. Y hay alguna que otra, como Yulisa León, Valentina Feroz, incluso ahora la renombrada como Katana Chance, antes conocida como Casey Katansaro. Tienes también a Kaiden Carter. Es decir, tienes muchas opciones. Lo que pasa es que tienes que desarrollar a esas superestrellas para ver qué puede pasar. A Kaylee Ray le han cambiado el nombre, se va a llamar Alba Fire, a ver si se mete un poquito más dentro de ese papel y a ver qué quieren hacer con ella en NXT 2.0. Tienes a Sarray por un lado, tienes a las campeonas y a Toxic Attraction por el otro. En fin, tienes a mucho talento femenino, pero todavía tienen que dar el paso al frente algunas luchadoras. Creo que quien lo ha dado en estos últimos días ha sido Roxanne Pérez, pero que dentro de este NXT Breakout Tournament lo puede dar alguna que otra superestrella para establecerse definitivamente. Y eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia porque NXT 2.0 es una marca de desarrollo. Y como tal, hay que analizarla, como decíamos al principio. Y como tal, hay que hablar de ella. No es una marca que te vaya a dar grandes combates, ni combates muy largos, ni que te vaya a dar nada absolutamente espectacular. Sin ir más lejos, tienes Sten & Deliver, que es el WrestleMania, por así decirlo, de este NXT 2.0. Y fue un muy buen show, pero evidentemente todavía tienen muchas cosas que pulir, porque para eso están aquí. Y luego tienes, la verdad, bastantes capas en el show. Van a debutar también como acompañantes de Tony DiAngelo, Channing Loren y Troy Donovan, que luego en la última parte os comento algo más de ellos, en la última parte del programa me refiero. Y en fin, son muchos luchadores que van apareciendo con la idea de ir rotando, con la idea de que aparezcas y luego estés tres semanas fuera, y luego tengas la posibilidad de participar aquí, que te desarrolles en el Performance Center. Hay muchos luchadores que están en Level Up, que todavía no han olido televisión, pero que están cerca, como Quincy Elliot, por ejemplo, que es un personaje que si no lo habéis visto, vais a flipar cuando llegue a televisión, o si lo queréis ver, lo podéis ver en NXT Level Up. En fin, NXT está adoptando su rol, y este es el rol que tuvo que adoptar desde sus inicios, que luego viró a otra cosa diferente, porque Triple H lo convirtió en algo mucho más importante que una marca de desarrollo. Pero realmente lo que tenía en su cabeza WWE es que esto iba a ser el trampolín, el escaparate para superestrellas de cara al roster principal. Un Ohio Valley Wrestling, un Florida Championship Wrestling. Bien, ahora es justo eso. Para lo bueno y para lo malo, evidentemente. Esta fórmula tiene muchas cosas malas o deficientes, que es, por ejemplo, que muchas veces no puedes conectar anímicamente con ningún luchador, que normalmente son caracteres ultraestereotipados, que muchas veces se aprieta el botón de la sexualidad, y muchas veces se pasan a veces de la raya con alguna que otra referencia, y que en líneas generales, pues evidentemente, lo que estás aquí buscando son indicios. No estás buscando realidades, verdades o factos. Estás buscando, única y exclusivamente, indicios. Brown Breakin es un indicio, Carmelo Geis es un indicio, y tienes a otros luchadores que, como, vamos, quizá Cameron Grimes, incluso que viene del NXT Black & Gold, tienes a distintos luchadores que te dan esos indicios de que pueden ser gente importante. La misma Roxanne Pérez, dentro de la división femenina, dentro de la división por parejas, yo apostaría por Casey Catanzaro, ahora Katana Chens y Kaiden Carter, quizá también por Yulissa León y por Valentina Feroz. Es decir, hay mimbres, hay cositas que destacar, hay cositas que pueden salir adelante, pero evidentemente lo que es esto es una probeta. Y veremos si funciona o no la fórmula. Yo creo que esa es la clave. De momento, la idea es esa. Con el NXT Brecautonamen femenino, creo que se aposenta todavía más. Con la idea de que van a venir más luchadores y luchadoras del roster principal, aún más todavía. Y creo que esto forma y forja algo que se venía sabiendo desde septiembre, pero que no teníamos claro cómo iba a salir adelante en televisión. De momento, aguanta, funciona, con altos y bajos. Esto es una montaña rusa, pero con la confirmación total de que NXT 2.0 es ese impulso para luchadores que vayan a llegar al roster principal y nada más. Es decir, las pretensiones son las que son. Vamos a hablar con Alain de todo esto en la primera parte del programa y en la segunda vamos a charlar de GCW, una empresa independiente que intenta volver a coger un poquito el empaque que perdió en estos últimos meses, diría yo, después del Hammerstein Ballroom, después de ese gran ultra show que se convirtió en un antes y un después en GCW. Y creo que están volviendo a recuperar un poquito la esencia. The Old Me nos hacía pensar ese nombre del último pay-per-view que quizá iban por ahí los tiros y yo creo que lo consiguieron con un High Incident Match en el que no se mataron The Second Gear Crew y los briscos de milagro. Vamos a comentar todo con Alex Jiménez, también lo que va a venir de cara al futuro, porque da para podcast. Nuevo episodio de NXT 2.0 que nos permitió entender pues un poquito cómo va a ser el presente y cómo va a ser el futuro de la marca, una marca muy, muy, muy de desarrollo, cada vez más afianzada como marca de desarrollo. Alain, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alex, tío. Pues aquí estamos después de muchas semanas de wrestling y bueno, hoy me llevas a un terreno que hacía tiempo que no entraba, la verdad, NXT, bueno. Este NXT 2.0 que yo la verdad había desconectado un poco, pero bueno, ha ido viendo cositas y tal y bueno, pues aquí estamos comentando un poquito. Sí, hoy te llevo a un territorio inexplorado porque me interesa bastante también la opinión de una persona que empezó a ver este NXT 2.0 al inicio, que lo dejó en su momento y que ha ido intentando volver en muchas ocasiones sin éxito, ¿no? Porque aquí hablamos de forma semanal de este NXT, de que es una marca de desarrollo a todas, todas, con sus altos y con sus bajos. La semana pasada creo que fue uno de esos bajos. Vuelven a subir esta semana afianzando su posición, trayendo a nuevos luchadores y demás, pero para una persona que no lo ha visto de forma consistente, ver NXT 2.0 a día de hoy puede ser muy, muy, muy complicado, ¿no? Es que la gran parte de los luchadores son completa, total y absolutamente desconocidos. Me recuerda mucho cuando empecé sobre todo a ver Rion Honor. Creo que la gente que empieza a ver su vida Rion Honor, como por ejemplo empezaría yo en 2017 y tal, pues en este NXT 2.0 va a pasar algo parecido, ¿no? Va a haber muchísimas caras nuevas que no conoce, va a decir, onda, ¿pero dónde está mi Johnny Gargano? ¿Dónde está mi Tomás O'Champa y tal? Pero no están, al igual que si vas a ver Rion Honor de 2018, pues no vas a ver a gente como Brian Danielson, Adam Cole y tal. Pues a mí me ha parecido algo parecido, la verdad, esta experiencia volviendo a ver este NXT 2.0. ¿Qué es lo que no te convenció en su momento, ¿no? Porque sí que es verdad que al principio, los primeros meses, decíamos, bueno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? ¿No? No entendíamos nada en absoluto. Y luego, hemos ido entendiendo alguna cosita más. Hay muchas veces que tampoco o seguimos sin entender nada porque la verdad es que muchas veces NXT 2.0 es un caos. ¿Pero qué te hizo decir en este caso? Oye, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Yo no voy a seguir viendo este producto. También porque quizá era un producto muy diferente al anterior. Pues creo que diría que quitar básicamente todo lo que le daba a Triple H, ¿no? Yo creo que es alguien que influenció de manera brutal en ese NXT Black and Gold. En esa era magnífica para mí. Creo que era de una de las eras que incluso se vapuleaba al main roster. Y hacer desaparecer eso creo que impactó mucho sobre la gente a la hora de volver a ver este NXT 2.0 y yo sí que he notado mucho ese cambio. Evidentemente, también las marchas de las salidas de varios luchadores se han notado. Pero lo que yo creo que más me echó para atrás en su día es eso, la pérdida de identidad de NXT, este reboot lo vamos a llamar de NXT sobre todo pues eso, quitar todo lo que ha tenido que ver con Triple H y su Black and Gold era. ¿Crees que han ido encontrando un poco su identidad? Es decir, me da la sensación de que NXT 2.0 es como un adolescente, ¿no? Que intenta descubrir un poco qué es y que está todavía en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de mirarse al espejo y decir, mira, este soy yo. En muchas ocasiones parece que sí, que tenemos ciertos indicios de que esto puede ser una marca un poquito superior a una marca de desarrollo pero en líneas generales lo que vemos es que es un show que presenta muchas superestrellas y que única y exclusivamente es un trampolín, ¿no? Quizá este, quizá este, esto es lo que tenía que ser en NXT 2.0 desde un primer momento, ¿no? Y acabó convirtiéndose quizá en un cuello de botella, no sé cómo lo ves. Sí, esto es lo más parecido al primer NXT que vimos, ¿no? El primer NXT que que recordamos allá por el 2010 pues era esto y mucho menos, o sea, recordamos que antes pues era básicamente te entrabas a NXT y te encontrabas a cinco luchadores haciendo unas pruebas un poco y bueno, ya sabéis y ahora es lo que creo que es NXT lo que debería haber sido desde el principio, aunque bueno, yo creo que esto es incluso mejor de lo que se pensaba porque también tenemos apariciones de superestrellas del main roster, creo que aportan muchísimo sobre todo a luchadores jóvenes como en el caso de que estamos viendo hace poco a Natalia con esta rival con Corajay que está bastante interesante y le va a ayudar mucho a Corajay también, también hemos tenido esta semana si no me equivoco a los Picking Riders que también han tenido un combate pues también dándonos un poquito de nostalgia cuando estaban en NXT y creo que cosas como esta benefician mucho a NXT porque gente como yo que lo dejó a ver pues siempre dije anda, ha aparecido Stice esta semana a ver qué hace y la gente evidentemente lo ve y aparezca Stice, The Miz, Dolph Ziggler que hace poco fue campeón de NXT y creo que es un paso muy bueno esto que está dando NXT de traer de vez en cuando a luchadores del main roster que pueden aportar muchísimo porque creo que la mayoría dicen bueno, ha aparecido Natalia y tal, pero no saben lo que puede aportar Natalia sobre todo en superestrellas como Cora Jade eso es yo creo que has dado en el clavo me recuerda también a esa etapa a la que aparecía Tyson Kidd aparecía Cesar que ya estaba en el main roster pero que tenían sus apariciones en NXT que en aquella época todavía era una marca de desarrollo en pos de convertirse en lo grande que fue luchísticamente y en lo diferente que era en cuanto al main roster que creo que también por eso fracasó en cierta medida dejaba de ser un territorio que tenía que ser un trampolín y pasó a ser un lugar de residencia casi inamovible para muchos y sobre todo un lugar en el que querías quedarte y yo creo que le fue tan bien a NXT Black & Gold en ese sentido que al final acabó perjudicando a la propia empresa esto es un debate más largo pero sí que estoy de acuerdo contigo en cuanto a la llegada de superestrellas quizá tú ahora ves un aficionado casual y le hablas de Natalia y dices bueno esa luchadora jover que está por ahí pero Natalia es primero una veterana es una entrenadora de facto y es una luchadora que le puede sentar las bases y los mimbres a gente como Cora Jade o ahora que están en rivalidad semana que viene vamos a tener a Last Legend haciendo equipo con ella que lo necesita una barbaridad porque Last Legend está muy poquito preparada para el cuadrilátero de momento Nikita Lions pues tiene presencia y además ese gran físico y sexualidad que busca también un poco el 2.0 y necesita también bagaje y Natalia le puede dar eso y lo mismo me pasa con los Viking Riders quizás recuerdos de algún tiempo mejor cuando estaban en un NXT Black & Gold que vamos ensalzaba a las mil maravillas sus atributos y ahora pues bueno con Malik Blake y con Edric Senofé pues los tienes aquí tienen un combatito que está bien y por lo menos les pueden dar algunos tips algunas ayudas yo creo que eso es al fin y al cabo interesante por eso porque es una marca de desarrollo las comparaciones son odiosas yo creo que NXT 2.0 no se puede comparar con NXT Black & Gold primero porque son dos formatos completamente distintos si de hecho es que Black & Gold ya yo por lo menos no lo veía bueno ni yo ni mucha gente lo veíamos como una marca de desarrollo era la tercera marca que estaba pegando de una manera brutal que si ese fin de semana tenías propio de WWE pues si había takeover no hablabas del WWE porque te daban un takeover que se te va de las manos yo recuerdo por ejemplo el fin de semana de WrestleMania creo que fue 34 que tuvimos un takeover New Orleans si no me equivoco que fue espectacular yo por lo menos me olvidé de WrestleMania 34 porque tuvimos un takeover que vamos se llevó el fin de semana de WrestleMania y ahora pues bueno tenemos este este NXT 2.0 que creo que sí que es muy injusto compararlo con con el Black & Gold la verdad son conceptos muy diferentes este pues podríamos como hemos dicho antes un territorio de desarrollo en toda regla con estos toques del main roster y tal cosas que también hacen bastante bien como por ejemplo anuncian torneos se reviven previews como el Bengals Day ese que tuvimos hace poco ahora vamos a tener un torneo el Breakout Tournament que es es muy estilo en Ring Honor la verdad es que me encanta la idea y y vamos a tener un montón de superestrías nuevas es que esto lo que os he dicho antes gente la gente que de repente vea Ring Honor y NXT 2.0 le va a parecer muy parecido porque se va a encontrar se va a encontrar luchadores que que no conoce y que probablemente igual hasta le sorprendan y le gusten por eso es una bastante buena alternativa este NXT 2.0 salvando salvando las distancias evidentemente con Ring of Honor porque también son otro estilo luchístico pero en este caso sí que parece como esa marca emergente que puede asentarse de forma determinada Ring of Honor mucho más dirigido a la lucha libre pura en estos últimos tiempos antes de ser comprada por Tony Khan en NXT 2.0 muy centrada en el Sports Entertainment y sobre todo en la construcción y desarrollo de superestrellas que lo decía Triple H hace poco dice la pandemia nos fastidió por completo y él alaba a NXT 2.0 y dice que era lo que querían hacer con el Black & Gold que querían hacer un reboot que la pandemia les fastidió que durante dos años no pudieron entrenar a nadie y que eso no les permitió el poder seguir desarrollando al talento y esto también es una perspectiva que no habíamos visto con anterioridad y que quizá hubiese salido todo diferente quizá esos indicios de que Vince McMahon y Bruce Prichard estaban detrás de este show que habían apartado a Triple H no hubiesen sido tales no lo sé pero si parece que lo tenían en mente pues esto era el paso lógico el volver un poco a la esencia y hablabas de Ring of Honor y claro yo evidentemente te tengo que preguntar por Roxanne Pérez te tengo que preguntar por Roxy la campeona de Ring of Honor en su momento una luchadora que perdió ese título contra Diona Purracho y que lo perdió porque se marchaba a WWE muy joven 20 años de finales del 2001 tiene mucho talento y ahora aquí ya está en un programa después de dos semanas en un programa con las campeonas que también se dice pronto no sé cómo ves a Roxanne porque es su sueño estar en WWE se le ve con una sonrisa en la cara ella lo ha dicho en múltiples ocasiones que quería estar aquí y la verdad es que parece un muy buen talento sobre todo a tener en cuenta de cara al futuro pues la verdad con Roxy muy sorprendido la verdad si he estado viendo lo que ha estado haciendo en NXT la verdad es que me sorprende que la hayan metido tan pronto en una estrella con las campeonas es algo que no se me pasaba por la cabeza y esperaba verla en Level Up una semana luchando bueno teniendo algunos combates y alguna aparición espodádica en NXT 2.0 pero la verdad es que me ha sorprendido mucho y me alegro mucho por ella porque es una tremenda luchadora que si le da la oportunidad creo que lo puede hacer realmente bien una luchadora que como has dicho quiere estar en WWE le gustaría seguir los pavos de la que para ella es su mentora que fue AJ Lee y la verdad tengo muchas ganas de ver lo que va a hacer Roxanne en NXT no creo que de primeras vaya a optar al título pero creo que estar tan pronto en un ángulo tan importante como es con las campeonas creo que le va a dar mucha exposición con el público que creo que es lo importante para que conozcan quién es un poco Roxanne y tal y la verdad es que creo que vamos a disfrutar mucho porque Roxanne puede aportar mucho y quién sabe quizás dentro de uno o dos años le vamos a ir teniendo grandes combates incluso siendo campeona ojalá la verdad sí yo a mí no me sorprendería para nada porque creo que es una luchadora en todos los sentidos muy sólida es muy joven tiene muchas ganas de aprender sobre todo tiene la capacidad de absorción es una esponja y es una luchadora muy sólida también las comparaciones son odiosas con Cora Jade que ya lo hemos hablado alguna vez en el podcast a mí me parece mejor luchadora global en este caso Roxanne sin evidentemente que sea esto un detrimento para Cora Jade creo que tiene un muy buen personaje pero que tiene que desarrollar su habilidad luchística en cambio Roxanne está bastante más preparada para mí para una posible órbita titular y de verdad que no me sorprendería que le diesen el título más pronto que tarde porque estas son las cosas que está haciendo WWE en esta marca de desarrollo te pongo el foco y si estás capacitado para aguantarlo adelante Brom Breaker ahora por ejemplo está en una historia ciertamente mística con un Joe Gacy que parece salido de las entrañas de Bray Wyatt y se va a tener que adaptar a estas circunstancias le están poniendo en tesituras que creo que no son favorables por ejemplo pero las está sacando adelante y quizá esto es un poco la prueba de fuego que te pone un NXT 2.0 que busca llevarte al límite de tus capacidades mientras te desarrolla las mismas por eso creo que es un producto ciertamente interesante en especial si quieres ver o entender quién puede ser la próxima gran superestrella WWE y creo que de aquí pueden salir algunos no estamos hablando evidentemente de esa mítica clase de Ohio Valley Wrestling con Randy Orton con Brock Lesnar con Batista con John Cena pero sí que estamos hablando de luchadores que pueden ser más o menos relevantes en el roster principal con lo cual es interesante y sobre todo también conocer evidentemente una visión de una persona que quizá ha estado viendo un poco de forma más ocasional en NXT para ver desde septiembre que llevamos estos meses sobre todo para ver la evolución y ver en qué falla en qué acierta o si visto un poco desde el plano más general podemos hablar de una NXT 2.0 pues que va hacia adelante que va hacia arriba así que me parecía muy interesante traerte Alain y no lo hemos comentado al inicio pero le recuerdo a todo el mundo que te pueden seguir en Alain RKO y que también te pueden seguir en el canal de YouTube con el mismo nombre así que nada un placer tenerte por aquí nos vemos en la próxima como siempre Pues nada Alex el placer es mío y aquí estaremos para la próxima Tuvimos en este caso un GCW The All Me que a mí personalmente me gustó mucho creo que fue un show muy entretenido que evidentemente lo que tú decías tiene un poco de altibajos pero que sí que es cierto que no deja de ser un show que sí que encapsula bien esa esencia no está por aquí ni Gage lo que se agradece también y es triste decirlo pero creo que es así y sobre todo lo que tuvimos fue un poco el recuperar ese ambiente ultraviolento pero no ultraviolento de que rellene todo el show sino que tenga pequeñas pinceladitas lo que venía siendo en el último año GCW tienes dos combates uno lo ves el otro no por los problemas de emisión y demás que antes de ir a por los enfrentamientos vamos a quitarnos de todo lo malo no relacionado con el wrestling pero sí que es verdad que dejan mucho que desear la producción de este show la producción es paupérrima GCW tiene un problema de base hace bastante tiempo GCW funcionaba relativamente bien con la producción de Smart Bar Video Smart Bar Video propiedad de Independent Wrestling TV tuvo su movida salieron empezaron a producir los shows ellos mismos y bueno contrataron a los chicos de Go Professional que poco a poco lo están empezando a volar cuando van a otras partes a otras ciudades más allá de la costa este y a veces funcionan pues tienen replays tienen algunos kairons tienen cosas que están bien pero por ejemplo a nivel de sonido es terrible la verdad o sea no hay ningún show que esté bien microfonado petan constantemente la imagen se cae es tantesco yo creo que simplemente cuando está en Atlantic City decentemente en el show se ven las cosas pues con cara y ojo pero en la mayoría de shows es terrible y este show dio rabia porque ahora hablaremos fue un buen show pero es que literalmente en cada combate el sonido se iba dos minutos y lo peor es que tú notabas como ese cable hacía contacto y de repente notaban que no podían hacer nada y decían bueno lo quitamos y luego ya regresamos para que vuelva se cortaba la emisión no se escuchaban las promos entonces sinceramente yo lo digo siempre si no tienes los recursos para producir un show en directo no lo emitas quiero decir hazlo en vivo para tu público lo grabas lo editas en post y luego tú me lo vendes en post y ya está con un delay todos contentos pero si me pides que te pague 15 dólares por un show en directo cuando esos mismos 15 dólares un mes antes vale para ver un show bien no sé te voy a pedir un mínimo sobre todo cuando te marketeas como la empresa independiente más grande del país sí me pasa sobre todo con el combate de Alex Shelley y Nick Wayne yo no conecto con él porque la mitad del combate no tenemos sonido me pasa también con el combate de Joe Janela y Bandido que en muchas partes no tenemos sonido tenemos una promo de si no me equivoco John Wayne Murdo que nos escucha después del enfrentamiento que tiene Alex Colón contra Jimmy Lloyd entonces claro evidentemente te quita mucho tienes que hacer un esfuerzo para ver el show y eso es un problema el aficionado tiene que estar en su casa viendo el show tranquilamente no puede hacer un esfuerzo por ver un producto pero quien lo hizo creo que se vio recompensado con un main event que no fue muy largo que no fue muy técnico evidentemente pero que fue un high incident match que no deja de ser una completa locura de enfrentamiento con una estipulación que si no te rompe los piños pues bueno suerte tienes acabaron los briscos y Second Girl Crew un empate tirándose desde todos los sitios pegándose desde todos los lados y cayendo en especial desde ese scaffold a 10 metros tanto Matthew Justice como uno de los hermanos briscos para ese empate estuvo tremendo cuando anunciaron el combate del high incident típico de la ECW XPW principios de los 2000 dije hostia pero van a hacerlo de verdad y sencillamente construyeron un andamio pusieron unas pilas de mesas en el ring y dijeron el primero que tire del andamio a su rival sobre una mesa gana suena bien pero no creo que el bono de Matthew Justice y de Mark Briscoe bueno le gusta saltar a los dos tres sitios altos así que seguro que estaban en su elemento pero me sorprendió para bien porque esperaba un combate loco pero no sé dije igual suben directamente arriba y tienen poco juego pero para mí lo tiraron de una franja muy inteligente hicieron una brawl por todo el pabellón rompieron como 5, 6, 7 mesas saltaron desde el escenario desde el apron y luego al final tuvieron ese spot final en el que bueno hay un empate y yo creo que al final el resultado de este combate era lo de menos queríamos ver el spot y lo tuvimos por partida doble así que yo contento y lo comentaba por Twitter los Briscoe que te tienen el día 1 de abril ese clinic esa masterclass de wrestling puro contra FPR pero 20 días después pues se están pegando con Second Geek Crew desde lo alto de un andamio en una sala de conciertos en Detroit no está nada mal no está nada mal los Briscoe son uno de los grandes tag teams del año FTR yo creo que es otro de ellos y la verdad es que están a un nivel pletórico excepcional hay algún otro luchador que se ve claramente Briscoe FTR quizá también Mike Bailey que están haciendo un inicio del 2022 incluso Josh Alexander aunque un poco en menor medida pero espectacular sin ningún lugar a dudas y este show pues tuvo de todo lo que decíamos Joey Janela contra Bandido tienes Alex Shelley contra Nick Wayne buen combate de Chris Dickinson contra ACH tienes incluso combate de de cincuentones Minoru Suzuki contra Chukol Scorpio que es que es un mejor combate de lo que todo el mundo se podría esperar porque son dos tíos que están bueno Minoru Suzuki ya lo veis que es desayuna yeso y vamos y cristal molido pero pero Chukol Scorpio es un tío que pesa lo suyo que tiene muchos años a sus espaldas y que el tío sigue haciendo virguerías y esa unión de estilos yo creo que cajó bastante bien a mi el combate me gustó mucho y fue el primer punto de la noche en el que me dio mucha rabia que se cortara el sonido porque esto era un combate en el que el público es un 60% quiero decir son dos leyendas vitoreadas con Chukol Scorpio bailando con Jungle Boogie con Minoru Suzuki y el aplausito de la gente muy de careos de miradas de antics de chops y de repente cuando yo ya estaba full metido en el combate se me va el sonido se me va el sonido y luego sí que Chukol Scorpio hace sus cositas al final y está muy bien pero me dejó un poco a medias aún así me pareció uno de los combates destacados de la noche y a mí la verdad que a mí encantado de la vida porque sobre todo Chukol Scorpio no es un veterano que cuando está bien lo hace muy bien pero luego también tiene algunos combates que no termina de conectar en este caso por suerte pues sí que sí que se entendió con Suzuki sí eso es un buen combate también recomendado en este caso pero yo diría que dentro de lo que no fue la barbaridad que fue el main event quizá nos quedamos con ese Alex Colón contra Jimmy Lloyd un combate extremo TNT de Team 13 Division Title Deathmatch es como se llama este enfrentamiento Alex Colón es buenísimo Jimmy Lloyd se adapta muy bien a todas las circunstancias y este también es un muy buen combate no se van ni a los 12 minutos pero es que no hace falta más sí que es verdad que hay algún spot que está preparado de más cuando cogen la X y demás que se ve que busca la seguridad que eso también está bien evidentemente que quizá no va del todo fluido pero a mí me parece un combatazo sin duda alguna estuvo muy bien el solo en líneas generales yo creo que fluye muy bien me gusta sobre todo cuando hacen como las luchas normales de inicio y te meten todo el Deathmatch al final sobre todo independientemente de que escucháramos solo la mitad como que hilaron bastante bien todo el feudo que tienen John Wick Murdo y Alex Colón con John Wick Murdo contra Hoodfoot que estuvo bien lo que pudimos ver por el campeonato de GCW y luego Alex Colón que en principio se iba a enfrentar a G. Gray y tuvo un problema con el coche creo que le reventó o de retraso con el vuelo y no pudo estar entonces pusieron a Jimmy Lloyd que Jimmy Lloyd es ese tipo que bueno está 22 añitos y cuando hace falta parece parece un parguelas pero cuando se pone el mono de trabajo la verdad que justifica porque es el luchador más joven que ha sido main eventer en el Coracuan Hall que se dice pronto y me gustó mucho el combate Alex Colón que puso en juego el campeonato de TNT Extreme Wrestling que es la empresa de Liverpool con la que GCW era la gira pues de cara a otoño en septiembre en Reino Unido y muy buen combate la verdad es que es lo que tú dices Alex Colón es un super clase lo hace todo lucir super fácil le da sentido al combate es creativo para mí fue el probablemente no junto al main event para mí el mejor combate de la noche la verdad y me deja con ganas de más sobre todo también por esa promo post match que continúa con esa rivalidad con John Wayne Murdoch que ya en su primer enfrentamiento en diciembre pues ya entreveíamos que iba a ser un feudo para largo sí eso parecía y Jimmy Lloyd que decías 22-23 añitos miembro de Hurt Business honorífico porque para todo aquel que no lo recuerde de WrestleMania el año pasado le tuvieron que cambiar la camiseta salía en la hard cam y WWE dijo sabes con la camiseta de GC2 no vas a salir y le pusieron una camiseta de Hurt Business que le venía pequeña y luego fue la risa evidentemente de esa semana de WrestleMania pero es un luchador muy interesante desde luego se adapta muy bien a las circunstancias y yo creo que es muy GCW en este sentido después de esto ¿qué le viene a GCW? porque también se acercan semanas interesantes también relacionadas en especial con la ultraviolencia sí se viene para mí la mejor temporada del año en GCW que es ese tournament survival el torneo deathmash por experiencia tras la prácticamente muerte o entrada en estado vegetativo de GCW con su tournament death y tenemos ahí el primer fin de semana de junio tournament survival que va a venir bastante de impulso van a estar por ahí Drew Parker va a estar por ahí Reina Yamashita va a estar todo su diura debutando después del tremendo reinado de 21 meses que tuvo en freedoms y no solo eso sino que tenemos la previa bastante bien en Atlantic City este mismo fin de semana tenemos un par de shows también con bastante contenido ultraviolento y clasificatorios para el torneo que yo creo que está bastante guay que la mitad del field sea gente directa porque es top y luego tengas a la gente de Estados Unidos a los Akira a los Cole Radricks a los Tremont a los Slades a los Brandon Keeks fogeándose por un puesto creo que le da legitimidad al torneo pero no acaba ahí porque GCW dice bueno yo tengo el TOS haré un show el domingo como siempre que normalmente es más chill y no primero dijo que el show era el COS ya se especulaba con lo que era finalmente nos confirman que es la cage of survival su versión de la cage of death de GCW que básicamente pues una jaula modificada con milos headtops para que os hagáis y la idea es como una Hell in a Cell pero llevado al terreno del ultraviolento y ahí van a cerrar la rivalidad pues Alex Colón y John Wayne Murdo así que yo creo que GCW dice los que dicen que no somos una empresa de deathmatch bueno demostramos que cuando nos ponemos no tenemos rival así que toma 25 tazas pero eso ya será de aquí a un mes y medio eso es y has dicho Toru Subiura es posible que hayas dicho Toru Subiura que no lo conozca pues bueno que se mire algún que otro combate sobre todo en especial los que utilizan esos bloques de cemento que se revientan la cabeza si os gusta la ultraviolencia vedlo si no os gusta quizá pues quizá no quizá no porque la verdad a mi me ha costado yo he necesitado pasar por un proceso ahora ya incluso permito que se pinchen con jeringuillas y cosas raras hasta ese punto he llegado pero lo de los cabezazos todavía es duro pero Toru Subiura desde luego que en los combates que he visto uno de los grandes sin duda alguna así que estaremos evidentemente atentos a lo que pase con GCW en el futuro y nada Alex un placer como siempre tenerte por aquí en este caso hablando de las independientes nada el placer ha sido mío ya sabéis este fin de semana GCW que sigue con shows por Fight TV así que si ahí tenéis para verlo Toru Subiura en prácticamente un mes y medio y todo lo relevante que vaya pasando pues como siempre lo estaremos comentando por aquí en esta última parte voy a ser como casi siempre el abogado del diablo y es que yo os recomiendo siempre que veáis NXT Level Up creo que puede estar realmente interesante como tema de scouting casi para ver que luchadores merecen la pena o que no de esos que van a subir al roster principal eventualmente pero seguro que NXT en un tiempo cercano que van a pisar televisión y demás y creo que es realmente interesante porque lo hemos visto en este mismo programa en el programa de anoche tanto tanto Lauren tanto Channing Lauren como Troy Donovan van a formar parte de la televisión de forma ya continuada y repetida porque no van a dejar de ser los compañeros de Tony DiAngelo y eso también evidentemente te da cierta sensación un poco de evolución de desarrollo y sobre todo de que hay capacidad de mejora en NXT que eso me parece lo más relevante sin ningún género de dudas yo os digo que lo veáis porque son combates muy cortitos 4 o 5 minutos pero ya se pueden ver pinceladas de que luchador que no quien merece la pena quien no quien puede llegar arriba y quien no y si tengo que daros alguna recomendación fijaos en Troy Donovan fijaos en este luchador rubio que acompaña a Tony DiAngelo el más guapetón en este caso y vamos echadle un ojo porque ha pasado por el Elite Wrestling ha pasado por diversos lugares por diversos sitios y es un tipo joven pero que tiene mucho talento me recuerda ciertamente a Austin Theory y a Austin Theory me recuerda a su vez a otros luchadores como por ejemplo Randy Orton y ¿por qué os hablo de Randy Orton? pues bien porque ya sabéis que para mecenas de Último Hombre en Pie siempre tenemos episodios especiales los sábados y este mismo sábado vamos a charlar de Randy Orton vamos a hablar sobre la carrera un poco en retrospectiva de Randy Orton en un nuevo episodio de la intrahistoria el primer episodio fue hablando sobre Scott Hall hablando sobre su carrera y hablando sobre cosas que quizá no se conocían tanto lo mismo va a suceder aquí con un invitado especial en este caso con también hablando de Randy Orton y la verdad me parece interesante porque es una carrera larga una carrera longeva 20 años y esta semana se hizo el aniversario sobre todo porque además también me parece muy interesante porque hay diversos aspectos que quizá se cuentan algo menos de The Raid of Arqueo de The Viper de The Legend Killer en fin del bueno de Randy Orton así que lo comentaremos para mecenas ¿cómo puedes escuchar ese episodio? muy fácil suscribiéndote al podcast en iVox a partir de 1,49 euros al mes o a partir de 1,99 en Spotify en iVox pestaña apoyar en Spotify buscas UHEP plus y a partir de ahí te suscribes dando clic al enlace y además podrás acceder a todos los episodios previos podrás acceder a un Discord para mecenas en fin podrás acceder a mil y una cosas solo por apoyar a este podcast por menos de lo que cuesta un café así que únete a Último Hombre en Pie además de todo esto ya sabéis que me podéis seguir en Twitter e Instagram en arroba SR Alex Gómez en Twitch en SIR Alex Gómez y que yo no tengo un Rolex no tengo un Jet no tengo una limusina como el bueno de Ric Flair pasen un muy buen día ahora que habéis llegado aquí sois el Último Hombre en Pie y os espero mañana con más cositas hasta la próxima ¡Woo!